Hola chicos, hoy estaremos hablando de Juve Home de la casa de Juve Hola chicos, bienvenidos al canal y como escucharon al principio estaremos haciendo las primeras impresiones de Juve Home de la casa de Juve Como lo ven por acá, aquí tenemos el precio, una fragancia económica $24.99 Viene siendo unos 125 ml como lo ven acá En la caja de un aproximado de una puntuación de 10 le doy un 8 Unos degradados bien bonitos, bien bonita la caja, bien sólida, no se le puede pedir más Aquí tenemos el logo de Juve Entonces vamos a sacar la fragancia que es a lo que vamos A la fragancia de 10 le doy un 9 Me gusta el color, me gusta aquí el degradado que tiene aquí como un corte para poder agarrarla bien Tenemos la tapa, una tapa bien ajustada, excelente tapa, mira como lo ven no se cae El color de la fragancia es espectacular De verdad que el color de la fragancia es única, el color de la fragancia es muy bonita Esta fragancia creo yo que es del 89 Perdón, yo no he buscado todavía en lo que vienen siendo reseñadores ni nada para ver Ni he chequeado para yo dar mi primera impresión, mi primera vez de olerla Tengo entendido que es del 89 Vamos a lo que vamos que es el aroma de esta fragancia Empezamos a ver la primera impresión No la he sprayado y ya se siente el aroma de solamente abrirlo, imagínense Entonces vamos a lo que vamos Entonces chicos Esto tiene una salida bien floral, bien fuerte Esto es unisex total, una fragancia totalmente unisex Que sin duda alguna si la vas a tener o la tienes Tu señora, tu esposa la va a usar Quieras o no quieras la va a usar, la va a usar y te la va a acabar Porque esto es unisex, un aroma floral con algo de miel Tiene miel sin duda alguna que se le siente la miel Se le siente el dulce, se le siente la vainilla Se le siente la canela Se le siente algo como de bergamota Se le siente jazmín Se le sienten muchas, muchas, muchas notas Es un aroma fuerte Ahora, de primera impresión Yo la recomiendo Sin duda alguna Un aroma muy rico Unisex, floral Un floral varonil Por lo que estoy sintiendo Tiene un honey Como un dulce Una miel Una miel Imagínense la miel de abeja Algo así Huelenla Algo así Canela Canela Bueno Eso es lo que más o menos presiento Ahora En lo que viene siendo Ya Lo que es La calidad de la fragancia En tiempo de duración En tiempo de duración Proyección Ya eso lo hablaremos En otro video A ver Que tal Proyecta Por lo que he visto Dicen que es un Dura 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 No importa Que sea unisex Pero le digo Que tiene Tiene un aroma Un floral Bien Bien Masculino Y un Eh Como decirle Un dulce Una miel Un Un floral Que se Se puede llevar Con uno Se puede llevar Puesto Que sientes O hueles masculino Aunque sea unisex La fragancia Porque si es unisex Para que lo sepan Los que no están de acuerdo Con la fragancia Unisex Entonces que no la compren Eh A mi eso En lo personal No me importa A mi me gusta Este olor Porque es un olor Eh Floral Pero varonil Que creo yo Que las mujeres Te van a tener que Llegar Cumplidos Y te van a tener que Llegarte a ti A donde está Porque le atraen Este aroma A las mujeres Las aromas A las mujeres Este aroma Les atrae Porque es un aroma Femenino Entonces Pero Cuando un hombre Se lo echa Se ve masculino No sé si me Como 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 quiero tratar De hacerles entender Que en una mujer Esto se ve Como una princesa Espectacular Cuando se lo echa Un hombre Se ve varonil Porque le luce bien Se siente bien Se siente un olor Varonil Es depende De De Como tú lo uses En el momento Por lo que estoy Sintiendo Ahora En lo que es Duración Proyección Eso lo vamos a ver En otro video A ver que tal Eh Esto es mi Mi primera impresión De esta fragancia Completo Total Entre caja Pomo y todo De 10 Le doy un 9 y medio Me encanta Me quedé muy contento No pensé que me iba a impresionar tanto Porque wow 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 De verdad que Increíble aroma Me encanta Para ser del año Que es del 89 Tengo entendido Esto es Una fragancia Que en estos momentos No tiene problema En hacerle competencia A cualquier fragancia Entonces chicos Los quiero mucho Nos estamos viendo En un próximo video Si les gusta el contenido Suscríbanse Si les gustó Este video Denme un like Y activen la campanita Para más videos Como este Entonces chicos Nos estamos viendo En un próximo video Y Nos estamos viendo